Fíjate, las redes sociales, hemos hecho un llamado a las redes sociales, sobre todo a quienes tienen cuentas, digamos, formales, tienen Twitter verificados o son dirigentes o liderazgos políticos reconocidos a utilizar las redes sociales con responsabilidad. Yo quiero, por ejemplo, hacer mención de algunos montajes que nosotros hemos visto en nuestras redes sociales. Fíjense este hombre que se coloca aquí, esto fue hecho por los humanistas pacíficos del criminal fascista asesino del régimen del TCV. Merecen perdón. Entonces ustedes ven esta imagen y es una, la original es una imagen que dice, en España existe la tortura, después sale todo el artículo del joven que fue torturado aquí, en este caso. Han rodado miles de imágenes, muchas personas ya no sabrán cuáles son reales o cuáles son falsas. Esto es el medio de comunicación Al Jazeera y aquí dice SOS, represión en Venezuela urgente, que esta foto le dé la vuelta al mundo. Y pues se colocan estos cuerpos aquí en estas actuaciones. Aquí también hemos visto como esta escena que no pertenece tampoco a nuestro país. Y bueno, esto tiene 531 retransmisiones. Es importante, fíjense, por ejemplo, vamos a dejar esto para después. Bueno, que se utilicen las redes con responsabilidad, que no retuiteemos o no retransmitamos o no divulguemos informaciones que no sean fidedignas, que puedan mover a la violencia, que puedan mover al pánico. Inclusive, si se hace una denuncia que trate de hacerse frente a los órganos, ¿qué pueden dar respuesta? Por ejemplo, si una persona ha sido golpeada, lo más importante en ese minuto es que esa persona sea objeto de un examen médico, ¿cierto? Y en Twitter, pues, ¿qué respuesta puede tener eso del sistema de administración de justicia, del Estado de Derecho? Ninguna. Y pudieran las personas pensar que a través de ese medio, pues, se va a atender. Y finalmente, ninguna persona lo hace. Porque no se sabe si es una información fidedigno o no. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es dirigirse. Los medios sociales también, bueno, se pueden hacer denuncias, elevar denuncias. ¿Cómo no? Nosotros no estamos cerrados a eso. Pero tiene que haber la garantía de que se atienda el caso y utilizar las redes sociales con responsabilidad. Porque la gente se enerva, se exacerba. Las personas piensan que tienen que salir a la calle y salen con un nivel de violencia. Porque, fíjense, ¿el Twitter qué es? El Twitter es su teléfono personal y a usted le llega un mensaje. Ni siquiera tiene que prender la televisión. Imagínese un dirigente o una cuenta que usted siga que cada hora le meta cuatro mensajes o le introduzca cuatro mensajes en su mensajería de violencia, de desasosiego, de provocación. Y que esa cuenta tenga, por decir, tres millones de seguidores. ¿Cuál es el efecto para el país, para el ánimo de la gente y cuál es el daño que se le hace a la paz? Entonces, vamos a canalizar, vamos a encauzar las denuncias y generar la atención oportuna de la denuncia.